El contexto internacional pegó fuerte. El costo que debimos afrontar en la compra de gas significaron un esfuerzo varias veces mayor de la que debimos afrontar en años anteriores. Por eso, el gasoducto Néstor Kirchner, que se desarrolla según los plazos previstos, nos permitirá generar ahorro por más de 1.500 millones de dólares en una primera etapa, mientras trabajamos en el corto plazo, estamos impulsando la Argentina hacia el futuro con una mirada estratégica, buscando como objetivo final el autoabastecimiento energético en la Argentina.